¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer este lindo collar con nudos macramé. En esta oportunidad vamos a trabajar una técnica diferente, es decir, vamos a usar unos materiales distintos que van a ser cintas muy finitas de las que usamos para bordados con cintas, además de cola de rata. Para eso vamos a usar los siguientes materiales, como les indiqué anteriormente, vamos a usar cintas de bordar de aproximadamente, voy a acercar acá a la cámara para que vean, de aproximadamente medio milímetro de ancho, de medio a tres milímetros de ancho. Vamos a usar los colores que ustedes observan acá, rosa, muy suave, amarillo, matizado, verde, olivo, azul, turquesa. Para este collar que mide aproximadamente unos 50 centímetros, vamos a usar 5 metros de cada tono de cinta. Si ustedes lo desean más largo, deben agregar mayor cantidad, es decir, por ejemplo, si queremos que mida 60 centímetros, serán más o menos 6 metros, es decir, 10 veces más de lo que queremos que mida nuestro collar. Además de ello, vamos a usar nuestro terminal pico del oro, luego de ello, dos cadenitas terminales, ahí están, pequeñas, y yo he usado el brochecito lagarto que usamos normalmente para nuestras pulseras con nudos macramé. Además vamos a usar nuestros alicates para bisutería, silicón líquido, y tijeras. Entonces, alisten materiales y estense súper atentos para que elaboren conmigo este lindo collar con nudos macramé hecho de cintas de bordar. Para nuestro siguiente modelo de aretes con nudos macramé, en esta oportunidad voy a trabajar con cintas de bordar, las más finitas, son de aproximadamente 3 milímetros, o sea, menos de medio centímetro. Estoy usando también tres hebras, en este caso de cola de rata, yo estoy usando rosa, lila y rosa, y en los tonos de cinta estamos usando dos turquesa, dos color rosa, muy suavecito, dos amarillos y dos verde, también bastante suave. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que yo he hecho es simplemente aquí en este brochecito que usamos usualmente para nuestras pulseras, he colocado un poco de silicón líquido, como cuando hacemos en las pulseras, en esta forma, y luego he ido colocando las cintas en la parte de abajo, ya que son muy finitas, para que se peguen al brochecito. Algunas las he superpuesto un poquito para que encajen en este broche y no utilicemos un broche demasiado grande. Y también he pegado, como cuando hacemos las pulseras, la cola de rata. Luego de eso, con nuestro alicate, simplemente he presionado para cerrar bien el broche. Dejamos secar un rato para iniciar el trabajo y de esa manera no se nos zafen las cintas. Entonces, vamos a iniciar este collar con nudos macramé hecho con cintas de bordar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estoy las colitas de rata hacia este costado y ellas nos van a servir de soporte, digamos, para este collar, ya que estamos trabajando con material bastante suave, como son las cintas estas finitas de bordar. Entonces, voy a iniciar con nuestros nudos macramé. Como siempre, tengo una tira de cinta bastante larga, ya que en el caso del collar necesitamos mayor tamaño. Hacemos un nudo y nuevamente hacemos el otro nudo. Al igual que cuando estamos trabajando con el hilo finito que hemos estado haciendo aretes, y al igual que hemos estado trabajando con la colita de rata. Ahí está. Luego vamos a pasar hacia el otro lado y de igual manera vamos a hacer un nudo y nuevamente otro nudo. Ahí ustedes están observando. De esta forma yo voy a trabajar, miren ustedes, muy fácilmente todas las cintas y los tonos que ustedes observan. Ahí están viendo. Esta es una novedad que les he querido mostrar para que ustedes observen que podemos trabajar este bonito arte, artesanía de nudos macramé con diversos tipos de materiales. Y observen ustedes también, cual es el que más le acomoda a su gusto y estilo, al mismo tiempo que van a notar la diferencia, ¿no? Que visual que se logra con los diversos tipos de materiales. Ahí ustedes están observando. Estamos trabajando. Algo sencillo. Como ustedes pueden ver. Aquí realmente no importan los colores de la colita de rata. Yo estoy usando colores suaves, pastel de los que nos han quedado en nuestros trabajos de pulseras. Ustedes también pueden hacer lo mismo si es que usan los tonos suaves y si usan tonos más oscuros también pueden colocar cola de rata un poquito más oscuro. Como siempre, vamos a cuidar la tensión, en este caso de la cinta, para que no se nos frunza y nos quede bonito los calados que estamos trabajando. Ahí van ustedes observando. Como les digo, estamos iniciando con algo sencillo para que de esta forma ustedes puedan ver. Miren cómo podemos realizar diversos tipos de, en este caso, collares con diferentes materiales. Ahí estamos trabajando. Yo como siempre uso tonos suaves, un poco pastel. Ustedes pueden usar los tonos que mejor les acomode a su gusto en la combinación de prendas con la que se vayan a colocar estos bonitos collares. Estos collares son ideales como para las chicas, las adolescentes, las jovencitas. Esto es muy, este, muy versátil. Ahí está. Es muy ideal como para ellas que les gustan los tonos coloridos. Si lo desean usar para las otras personas mayores, pueden también trabajarlo perfectamente, adecuando los tonos, como les digo, una vez más, a su gusto, a su estilo, a la combinación que hagan con sus prendas. Entonces, yo voy a continuar trabajando de esta forma hasta lograr, miren ustedes, todos los tonos de esta secuencia para mostrarles cómo vamos a continuar elaborando este bonito collar con nudos macramé. Yo he iniciado este collar poniéndole el brochecito lagarto al igual que a las pulseras. También podríamos trabajarlo con una argolla. Ya en posteriores videos les mostraré otras opciones. En esta oportunidad estoy trabajándolo así porque básicamente en este caso a mí lo que me interesa más es mostrarles las opciones y cómo luce en este caso en forma novedosa este bonito collar con cintas de bordar matizadas. Ahí voy avanzando para mostrarles el siguiente paso una vez que lleguemos a finalizar toda la secuencia de colores. Como ven aquí, yo ya he pasado todos los tonos de cintas. Aquí está, aquí está, lo tenemos de esta forma, miren voy a colocarlo aquí sobre mis manos para que puedan apreciar, siempre cuidando de que nos quede hacia el costado donde quedan los calados, pues no fruncido, ¿no? Calculamos la tensión siempre al iniciar y siempre al terminar y luego simplemente ahí tenemos la primera secuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Continuar hacia el otro lado, hacia este costado. Ahí está, de esta manera vamos a continuar fácilmente la siguiente parte de nuestro collar de cintas. Este collar va a quedar muy, muy, muy delicado. La idea es hacerlo con cintas ya que así nos va a permitir una mayor flexibilidad que si fuera con cola de rata y queda pues una sensación etérea como de una delicadeza pues este muy singular, ¿no? Diferente al brillo de la colita de rata, entonces vamos a trabajar ahora hacia el otro costado de esta forma y así vamos a seguir la secuencia hasta lograr el largo deseado. Para el largo deseado aquí lo que va a primar es el tamaño de la cola de rata, es decir, dependiendo del largo que deseemos para nuestro collar vamos a usar en largo en colita de rata. Entonces, después yo les pongo las medidas en los créditos al final de nuestro video como siempre y cualquier consulta ya saben siempre pueden escribirme, yo estoy dispuesta siempre a responder a todas sus consultas que me hacen. Entonces, vamos a continuar, miren ustedes, trabajando de esta manera, es decir, ahora estas bonitas curvas caladas nos van a quedar hacia el otro extremo y vamos a ir logrando unos lindos matices y unos calados muy, muy preciosos. Realmente con una delicadeza increíble ya que estas cintas pues son muy, muy suaves. Entonces, ahí está, de esta forma, este collar es completamente reversible, es decir, lo pueden usar por este lado por donde estoy realizando el tejido o por el otro lado que hace unos bonitos relieves también. Entonces, voy a continuar trabajando para mostrarles finalmente como luce este lindo collar con cintas terminado. Varias veces me han preguntado, algunas amigas, me preguntan cómo termino las pulseras, es lo mismo que al inicio. Les he indicado, se pega, se corta, primero se corta y luego se pega y simplemente luego se presiona el brochecito como hemos hecho en videos anteriores. Yo les invito por eso siempre a suscribirse a mi canal, a las amigas que por primera vez nos ven, para que tengan todos nuestros tutoriales que constantemente estamos emitiendo, de estas y otras manualidades. Así como también, a las amigas que les gustan, a las amigas que les gusta todo el tema de collares y pulseras de bisutería fácil, pueden suscribirse también a nuestra lista de reproducción. Y ahí observar todos los videos anteriores, donde hemos mostrado cómo se colocan los ganchos para iniciar estos trabajos con nudos macramé. Ahí está. Voy a continuar de esta forma trabajando para finalmente, como les digo, mostrarles cómo queda este lindo collar terminado. Ahí voy avanzando hacia un lado y hacia el otro. O sea, nos van a quedar ondas hacia un costado y hacia el otro costado. Vamos trabajando. Ahí está. Van observando ustedes, es súper, súper delicado. Va a quedar un collar muy, muy suave. Pueden usarlo, como les digo, por este lado, del revés o por el lado donde yo estoy trabajando. Como ven aquí, ya tenemos nuestro lindo collar terminado. Observen ustedes, qué bonito ha quedado. Yo lo he hecho, tamaño digamos, corto. Pueden ustedes hacerlo más largo. Eso ya depende del largo que le den ustedes a las cintas y a la cola de rata. Espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en el botón de me gusta y compartir este bonito video con sus amigas y amigos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.